Casi me caigo al vacío Me llega a pegar y morí ¡Ay no! ¡Seba! Me metí al vacío ¡Seba! ¡Viva la cancha! Mis hermanos Me llevaban cuando el sábado Llegaban ¡Nasi! ¡Así! ¡No me pongas las canciones de cancha! ¡Combinas abandonadas! ¡Ya lo tenés! ¡Llegaban para allá! ¡Están los achicados! Claro, no tenés mi fama mundial No he creído ¡Uy! ¿Quién ha donado? ¡Qué linda está la mina de rojo! Lonlee ¡Oh! ¡Ah! Soy yo Ahora vamos a jugar tipo un Fortnite ¿Cómo andas mamito? ¿Todo bien? Bien, bien Escuchame, Momo ¿Por qué no te trae la PC? ¡O está buscando que te la pime! ¡Eh! 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 Esta mierda no me decís Ay, gracias bro Esto sí me sirve ¡Narú! ¡Narú! Pato, tengo un mapa que es muy importante tenerlo Y me estoy por morir, amigo ¡Narú! 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 ¿Estás bien ahí, hermano? ¡Estoy bien! ¡Narú! ¡Narú! ¡Estoy acostumbrado! ¡Hijo de puta! Es impresionante como cambia, viste No sabe de cumbia, boludo No sabe de cumbia, amigo Nosotros hicimos 6 años de cumbia Viste cuando un pibe es lindo le queda bien todo ¡Narú! 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 Bueno, sí, que estoy muy... Muy enfermo para comer ahí Acá hay un Creeper, nada más Se repudrió todo Se pusieron re violento Uh, se largó duro, bro A ver, voy a sacar la ventana A ver Hola Hola Hola, sí Hola Hola, si estoy llamando a Teresita Hola Ay, no, volando en el aire en sureste Bueno, a ver Bueno, cortame la sesión Cortame la sesión No, no, pero pará, queremos la plata también 95.000, loco A ver, mono, no escuchás No, no, no Uh, 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 acá, acá Boludo, mirá Cuántos... Tres marcas de leche, tres marcas de leche ¿Eh? Tres marcas de leche Ay, Lola y San con la serenísima Bien Ay, no, no Sí, 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 se juega No, no, no En cuanto a sobistad y cosas en común Los siguen uniendo Esto Veo a Lepo Y se me para Lo veo a Lolep Y se me para Cuando lo veo a Pimpe No se me para Y cuando lo veo a Cuaco También se me para Y cuando veo a Nano Se me para Y cuando veo a Segui Y se me para Y cuando veo a Luchi Se me para No veo a Capri Se me para Me llega a pegar y voy Ay, no Se va Me he metido al vacío, se va